piensas que esta terminado te esperamos de aqui y te recibimos con un water drop madre mia tu luzu como experto con con el actual record de water drops dios que se tire de aqui eh flipas se me hace raro que falga no me haya empujado todavia la verdad hombre que seria... tendria que venir desde casa no hombre he guardado abajo partida me puedes tirar si quieres es una rata jajajaja josea te estoy diciendo no porque tal y me dicen no hombre podria subir podria tengo aqui la cama tal tirame agua que subo creo que puedo meter en la llave en plan un underpearl sabes no va no va ya porque no funciona eso tio loooool pero estas tonto que que que? tira agua ah te la tira no ahora baja tu no no te voy a tirar una ahora te tiro un tnt para rematar jajajajaja metes a mundo hostia tengo muchos niveles de experiencia es luzu luzu pica pica en la pared pica en la pared y estoy yo ¿donde? hacia mi ah vale te veo este un poco alejo se ve a 15 minutos pero nos hicimos llegar hostia hay pica sálvale con un water bro espectacular ha sido espectacular Madre mía Espectacular Casi pensaba que me moría yo cuando me he caído por aquí Ahora por favor Vamos a hacer waterdrops aquí Vamos a practicar, enséñanos No, no, que vamos a morir todos Porque hay una cama abajo y nos podemos revivir entre nosotros Vale, pero dame la esencia Que entonces tengo que seguir buscando